Renovamos el hermano mayor de la familia Mini, tercera edición de este Mini Countryman, la primera la lanzamos en el 2010, segunda generación 2017 y bueno estamos aquí en el 2023 con esta generación que trae tantas cosas, bueno sobre todo novedosas y diferenciadoras para lo que es Mini, ADN puro y duro por los cuatro costados, no solo en el exterior sino también en el interior, volvemos a esa simplicidad carismática que tanto ha diferenciado a Mini, volvemos en las botonaduras de dentro, volvemos a esos cinco hitos que tenía ese Mini clásico, volvemos al menos, es más, bueno yo creo que un poco lo podéis ver por fuera, crecemos en dimensiones, en altura, es un coche todoterreno que vale absolutamente para todos los campos. Una pantalla OLED que no hay ninguna en este mercado, creo que también es un elemento diferenciador totalmente de nuestros competidores y de las otras marcas y al final toda la tecnología que tiene este coche, toda la digitalización van metidos en esa pantalla, podremos ver modos de conducción diferentes según nuestro estado de ánimo, podremos poner el modo más go-car feeling o un poco ese modo balance en el que necesitamos relajarnos y el coche nos acompaña con el sonido y con las luces ambientes que traen este nuevo Mini. Bueno, yo creo que digitalización 100% que es uno de los campos en los que BMW y Mini más concretamente están metidos, aparte de la circularidad. Fundamentalmente pensado para la familia, pero al final tiene un uso urbano también, o sea, es un multiusos, podemos decir que este modelo es el más multiusos de nuestra gama, obviamente va equipado con tres asientos detrás, con lo cual tenemos mucho más espacio, el maletero también crece considerablemente respecto a la generación anterior, con lo cual una familia entera irá muy cómoda. Seguimos un poco teniendo todas esas opciones, ya sabe todos los amantes de Mini que vamos encaminados hacia esa electrificación total de la gama en el año 2030, pero con esta nueva generación todavía queremos apostar por esa gente que tiene diferentes necesidades en su uso del coche en el día a día y, por supuesto, podrán elegir entre combustión, modelos electrificados y diésel. Pues al final John Cooper Works es un apellido, como tú dices, nombre y apellidos completos, no podía faltar ese acabado y esa motorización John Cooper Works para los más motor sport, quizá para los más amantes de la competición también, con ese ADN que arrastramos desde los años 60 cuando competíamos en los rallies. Al final, bueno, yo creo que Mini es una marca muy completa, muy accesible para todos y con unas necesidades que yo creo que amplía y amplifica el abanico de lo que la gente quiere. ¡Gracias!